Un autobús que transportaba a un grupo de 30 jornaleros y 22 niños procedentes de San Quintín quedó varado a la altura del kilómetro 38 de la carretera Mexicali-Tijuana durante cerca de 30 horas. La noche de ayer, elementos del Cuerpo de Bomberos y de la Dirección de Protección Civil se trasladaron al lugar de los hechos para brindar atención médica a tres menores que presentaban principios de hipotermia. Son 30 trabajadores y 22 niños. Ya bajé tres niños que desde la mañana estaban con todos. ¿Cuántos? Sí, eran cinco y ya se pasaron ahí con ellos. Pues allí anoche tenían calentura y lo que tienen es tos y todos están igual. Y los domingos estamos aquí, pero desde el sábado salimos de allá, de San Quintín y nos quedamos ahí en las Lomorosas, se descomfundó el camino ahí. Alrededor de las 20 horas, un autobús de Brigada del Sol llegó para trasladarlos al albergue del Centro Recreativo Municipal donde recibieron alimentos y bebidas. Con información de Marvel Manríquez e imágenes de Sandra Martínez para lacrónica.com